En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hoy tenemos, como se anunció, la primera de estas cuatro conferencias o predicaciones sobre Jesús en los Evangelios. Hoy tenemos a Jesús en San Mateo. Ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a dar información como en píldoras. El gran deseo es que tú puedas sentir la Palabra de Dios y en este caso los Evangelios como el Señor quiso que nosotros lo recibiéramos. Como una palabra cercana, una palabra que acompaña a tu vida, una palabra que transforma a tu vida, una palabra que al mismo tiempo es capaz de ser entendida, pero también es capaz de asombrarnos por su profundidad. Siempre sentimos que podemos entender algo, pero siempre sentimos que nos queda mucho por entender. Esa es la riqueza que tiene la Biblia en general y sobre todo los Evangelios. Repito esa frase porque por ahí pueden empezar tus apuntes. Característica clave de los Evangelios. Siempre entendemos algo, pero siempre queda muchísimo por entender. Y esto significa que la palabra misma es un camino. Como entendemos algo, no nos quedamos por fuera de la palabra, pero como hay mucho por entender, cada uno de nosotros puede avanzar y avanzar. Ya se trate de la academia, pero sobre todo ya se trate de la espiritualidad y la santidad. La palabra de Dios es sencillamente inagotable. Entonces vamos a desarrollar nuestro tema en forma de puntos muy concretos. El primero es este. ¿Qué clase de comunicación, qué clase de escrito es la Biblia? O sea, primero vamos a hablar de la Biblia en general. Después vamos a hablar del Nuevo Testamento. Después vamos a hablar de los Evangelios en general. Y después aterrizamos en San Mateo. O sea, que esta introducción no solamente nos sirve para San Mateo, sino que nos sirve para todos los Evangelios. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué clase de escrito es la Biblia? ¿Qué clase de escrito? Es una pregunta muy general, que puede parecer muy difícil, y lo es. Pero podemos ofrecer una respuesta. ¿Qué clase de escrito es la Biblia? ¿Qué clase de lenguaje tiene la Biblia en general? Esa es la pregunta. ¿Qué clase de lenguaje? Fíjate que nosotros todos utilizamos muchos tipos de lenguaje. Por ejemplo, utilizamos un lenguaje súper formal y objetivo, que es el lenguaje de la ciencia. La ciencia es el caso típico de un lenguaje que es completamente objetivo, o eso es lo que pretende. Si nosotros vamos con ese criterio de lenguaje a la Biblia, entonces vamos a resultar, digamos, decepcionados. Porque hay una cantidad de cosas que se dicen en la Biblia, que claramente están en colisión con muchos datos de la ciencia. Entonces nos damos cuenta que la Biblia no es un libro científico, y que el lenguaje típico de la ciencia, que es el lenguaje objetivo, ese no es el lenguaje de la Biblia. La Biblia tiene muchos datos objetivos, pero como conjunto, lo principal de la Biblia no es el lenguaje objetivo. La mayor parte de la gente, especialmente los que han sido entrenados en temas de ciencia, cuando se les dice que la Biblia no es un libro centrado en lo objetivo, entonces saltan al otro extremo. El otro extremo es lo subjetivo. ¿Qué es? ¿Cuál es el ejemplo típico de lo subjetivo? La creación literaria. Yo quiero que te imagines por un momento esos dos extremos. Vamos a poner en este extremo lo que es la ciencia. La ciencia con toda su objetividad. Ciencia. Y vamos a poner en el otro extremo lo que es la fantasía literaria. Haz de cuenta, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. O haz de cuenta, Harry Potter. Eso es una creación subjetiva. Tú no esperas encontrarte con ninguno de los personajes de Harry Potter caminando por las calles de Bogotá. Es decir, ahí estamos ante la creación totalmente subjetiva. Entonces, en este extremo, en esta mano, tenemos la creación totalmente subjetiva, la creación fantasiosa, literaria, donde está, por ejemplo, Harry Potter o 100 años de soledad. Y en esta otra mano tenemos lo que es la objetividad de la ciencia. Pues bien, hay personas que creen que hay que saltar de un extremo al otro. Y entonces dicen, mira, si la Biblia no es ciencia, si la Biblia no me va a dar datos acertados sobre los dinosaurios, la arqueología o la historia, si la Biblia no es un libro de ciencia, entonces vamos a saltar al otro extremo. Y vamos a decir que tu Biblia, pues es una cantidad de historietas y de fábulas. Muchos de los que se burlan de la Biblia, hacen ese salto. Si no es completamente objetivo, me pego al salto y digo que es completamente subjetivo. Y cuando yo llego al texto que es completamente subjetivo, pues tal vez a ti te gusta García Márquez y a mí no. O tal vez a mí me gusta Harry Potter y a ti no te gusta. Entonces, quiere decir que si es algo completamente subjetivo, no tiene ningún valor para regir la vida humana y sobre todo, no puede pretender ningún impacto en la sociedad humana. Esa es la conclusión que saca la gente. Repito, la mayor parte de la gente piensa, si no es objetivo, tiene que ser subjetivo, como lo objetivo es lo científico y lo científico es lo que sí está demostrado, comprobado y tiene sus hipótesis, sus teorías y es algo firme. Si no es eso, quiere decir que entonces es puramente subjetivo. Y si es subjetivo, mira, quédate con tu Biblia y yo me quedaré creyendo en lo que a mí se me dé la gana. Uno de los más famosos ateos de nuestra época, que realmente no es un ateo, es un antiteísta, es decir, un enemigo de toda creencia en Dios, es el científico evolucionista británico Richard Dawkins. Y Richard Dawkins toma esa postura, él dice, mira, si tú quieres creer en el espagueti volador, en el flying spaghetti monster, en el monstruo volador, en el espagueti monstruo volador, o como se diga, como se traduzca, ese es problema tuyo. Pero eso no nos interesa, porque para Richard Dawkins, si tú te saliste del objetivo, la única posibilidad es irte a lo subjetivo. Bien, y ¿qué hacemos con esa afirmación? ¿Hay algún otro tipo de lenguaje? Estamos hablando de los macro lenguajes. ¿Hay algún otro tipo de lenguaje, más allá del lenguaje objetivo y del lenguaje subjetivo? Por supuesto que sí. Hay un tipo de lenguaje que lo podemos llamar, y lo vamos a llamar aquí, lenguaje intersubjetivo. La Biblia es un lenguaje intersubjetivo. ¡Wow! Esa palabra es distinta. ¿Qué quiere decir un lenguaje intersubjetivo? Siempre utilizo este ejemplo, de esto he hablado en otras ocasiones, siempre utilizo este ejemplo, y con mucho gusto lo voy a repetir aquí. Hay cosas que nos afectan profundamente a los seres humanos, profundamente. Afectan nuestra existencia, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros proyectos, el sentido de la vida. ¿Qué pasa cuando tú quieres hablar de algo que te ha afectado profundamente, y se lo quieres comunicar a otra persona, pero esa otra persona no tiene un acceso directo a lo que tú estás viviendo, o a lo que tú viviste? Te doy un caso. Imagínate, un amigo que le está contando a su amigo, cómo se enamoró, y se declaró a la niña que le fascinaba, y la muchacha lo aceptó. Entonces, obviamente, para él, enamorarse fue algo muy profundo, y es algo que le llega profundamente al corazón, y él está tratando de contarle a su buen amigo, que esa chica que tanto le interesa, le ha dicho que sí. Él está tratando de traducir en palabras, el impacto que eso ha tenido en él. Entonces, miremos un ejemplo del tipo de conversación que se puede dar. Entonces, dice este muchacho, pues te cuento que ayer, a las nueve y media de la noche, salió el sol para mí. Con esa comparación, lo que él está tratando de decir, es que la noche anterior, a las nueve y media, estaba hablando con la niña que tanto le gusta, y resulta que a esa hora, esta muchacha le ha dicho, sí, me parece bien, creo que podemos tener algo, o yo no sé cómo hablen las niñas hoy. Porque las niñas que yo conocí, ya se murieron. Entonces, yo no sé cómo hablan las niñas hoy. Pero me imagino que fue alguna cosa que le dijo. Entonces, fíjate lo que él está diciendo. Ayer, a las nueve y media de la noche, salió el sol para mí. Ahora hagámonos esta pregunta. ¿Ese lenguaje es ciencia o es fantasía? Miremos a ver si es ciencia. Él dijo que ayer a las nueve y media de la noche, había salido el sol. El reporte del Observatorio Astronómico, dice que ayer a las nueve y media de la noche, no salió ningún sol. Entonces, eso quiere decir que ese lenguaje no es, no es qué, no es objetivo. Pero entonces, ¿es fantasía? ¿Es pura fantasía lo que él está diciendo? No. Hay una base real, factual, hay una base objetiva. Esa base objetiva es que ayer a las nueve y media de la noche, estaba hablando con esta chica. Y que sucedió algo en esa conversación. Ese es un hecho. Eso es algo objetivo. Lenguaje intersubjetivo. Hermanos, así es la Biblia. La Biblia es lenguaje intersubjetivo. Entonces, vamos a dar una pequeña definición del lenguaje intersubjetivo. El lenguaje intersubjetivo se basa en hechos y acontecimientos reales. Pero lo que trata de transmitir no son directamente los datos de los hechos, sino el significado o impacto que esos hechos han tenido en personas específicas. Repito esa pequeña definición. La Biblia no es lenguaje objetivo como el de la ciencia. La Biblia no es fantasía como Harry Potter. Los que saltan de un lenguaje al otro para burlarse de nosotros, están cometiendo un grave error. ¿Cómo es la Biblia? La Biblia es lenguaje intersubjetivo. ¿Y el lenguaje intersubjetivo qué es? Es aquel lenguaje que se apoya en hechos, hechos reales, pero lo que enfatiza no son los datos propios de esos hechos. Lo que enfatiza es el significado, el impacto que tienen esos hechos. Esto quiere decir que si yo me acerco al lenguaje bíblico buscando solamente datos, entonces me va a pasar lo mismo que si escucho a mi amigo y mi amigo me dice que ayer a las nueve y media de la noche salió el sol. Y entonces yo tomo esos datos y digo nueve y media de la noche. ¿En algún observatorio de este uso horario se registra sola a las nueve y media de la noche? Es una tontería. Obviamente él no está diciendo el dato, él está contando lo que significó para él. El momento en el que aquella chica le dijo sí, él sintió, wow, está amaneciendo en mi vida. Eso fue lo que él sintió. O sea que él se está apoyando en un hecho para dar un significado. Son las dos palabras claves. Se está apoyando en un hecho para dar un significado. Le voy a dar otro ejemplo que me fascina. Es el ejemplo del niño, el accidente y la mamá. Resulta que un niño volvía a su casa en el bus escolar. El niño que volvía en un determinado semáforo tiene que presenciar una escena extraña para él. El tráfico está detenido, los demoran un poco, hay varias ambulancias, hay un carro que se ha volteado, se ha volcado, hay heridos, hay gritos, hay policía. No es algo que el niño ve todos los días. Esta es la versión que el niño da cuando llega a su casa. Mamá, nos tuvieron como una hora en ese semáforo y había como 30 ambulancias. Tomemos esas palabras del niño y miremoslas en términos de datos objetivos. En primer lugar, no los tuvieron una hora, los tuvieron 21 minutos. Si vamos a los datos, los datos medidos por el reloj, dicen no fueron 60 minutos, fueron 21 minutos. O sea que usted está diciendo mentiras, usted es un niño mentiroso, porque no está dando los datos. Además, tampoco eran 30 ambulancias, eran 5 ambulancias. La mamá, afortunadamente, es inteligente. Como buena mamá, lo que a ella le interesa en primer lugar no es ¿tenemos algún dron que haya filmado exactamente el número de ambulancias? A ella no le interesa exactamente el número de ambulancias. Como mamá, ¿qué es lo que a ella le interesa? ¿Cuál es el impacto que ese hecho ha tenido en el niño? El hecho de que el niño infle, exagere algunos números, es apenas natural. ¿Y qué sucede con esos números inflados? ¿Qué muestran esos números inflados? El impacto que el hecho ha tenido en el niño. Eso se llama lenguaje intersubjetivo. Volvamos a hacer las mismas preguntas de antes. Entonces, pregunta, ¿quiere decir eso? ¿Quiere decir eso? ¿Que el niño está hablando desde la fantasía? No es fantasía. No es fantasía. Efectivamente hubo un accidente. Lamentablemente hubo heridos, tal vez muertos. Él no está obrando desde la fantasía. Es decir, no es que el niño siguió a la Corte Constitucional Colombiana, fumó marihuana, y entonces se imaginó un accidente. No. El niño no está imaginando un accidente. El accidente sucedió. Hay una base de hechos. Hay una base factual. Pero lo que interesa en ese proceso comunicativo, no son los hechos ni los datos, sino los significados y el impacto. De acuerdo con los distintos géneros literarios que encontramos en la Biblia, algunos textos se acercan muchísimo a los datos. Algunos textos. Y otros textos se alejan un poco de los datos. Pero lo que a nosotros nos interesa en primer lugar no son los datos. Sabemos que hay una base factual, que la Biblia no es fantasía, pero lo que a nosotros nos interesa es el significado, el impacto. Entonces, la Biblia es el libro escrito por un pueblo, por el pueblo elegido, que está dando testimonio. Esa palabra también es clave. Si no te gusta la palabra intersubjetivo, a mí tampoco me gusta, podemos decir que el lenguaje de la Biblia, y esto es mucho más simple, es el lenguaje testimonial. ¿Qué es un testimonio? Lo que pasa es que testimonio es una palabra que no es tan fácil, porque para quienes están adiestrados en ciencias jurídicas, un testimonio se quiere que se ciña a los hechos. Por eso no utilizo tanto la palabra testimonial. Pero si pensamos en un testimonio de fe, eso es exactamente lo que se quiere en la Biblia. Para no decir testimonio de fe, hablamos de un lenguaje intersubjetivo, es decir, un lenguaje que se apoya en hechos, pero que nos está contando fundamentalmente, más que los datos, el impacto de esos hechos. Como el muchacho que dice, ayer a las nueve y media de la noche salió el sol, o como el niño que dice, había treinta ambulancias. No nos interesa la hora, no nos interesa el observatorio astronómico, no nos interesan las treinta ambulancias, nos interesa darnos cuenta de que esas expresiones están hablando del impacto que la experiencia tuvo en el niño. Entonces, la Biblia es lenguaje intersubjetivo. En general, el lenguaje bíblico es lenguaje intersubjetivo. Y ese lenguaje intersubjetivo o testimonial, fundamentalmente, ¿qué nos quiere contar? El impacto, ¿de qué? Eso es lo más bello. El impacto de Dios en la historia de un pueblo. Esa historia se llama historia de salvación. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el testimonio del impacto de Dios en la historia de un pueblo. Por consiguiente, ¿qué tipo de lenguaje tiene la Biblia? Lenguaje testimonial en clave de fe, o si quieres ser un poco más formal, lenguaje intersubjetivo. Intersubjetivo. No más burlas de los antiteístas como Richard Dawkins. No más burlas de los que dicen, si no es ciencia, es fantasía. No seas tonto. Todo el tiempo tú utilizas lo mismo que yo, el lenguaje intersubjetivo. Sería terrible quitar eso de nuestra vida. Tendríamos que hablar como robots todo el tiempo. Bueno, ahí terminamos la primera parte. La primera parte es, ¿cuál es la estructura general del lenguaje de la Biblia? Ahora vamos a hablar un poquito del Nuevo Testamento. ¿Qué es Nuevo Testamento? Todos sabemos que la Biblia tiene dos grandes partes. Una primera parte es el que llamamos Antiguo Testamento. Una segunda parte es el que llamamos Nuevo Testamento. Lo primero que hay que saber es que estas palabras Testamento, en español, son la traducción de una palabra griega que se escribe diateque, con la palabra K, con la letra K. Diateque. Además, esa T va con una H. Se pronuncia algo así como diateque. Diateque. Diateque con T, H y con K. Entonces, la Biblia tiene dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la palabra Testamento equivale a diateque. Bueno, ¿y qué es lo importante de esa anotación del griego? Que la palabra diateque, la palabra griega diateque, es una palabra que indica muchas cosas. Pero su primer significado es alianza. Para nosotros un testamento es un documento público ante autoridad competente que determina el destino de los bienes de una persona que ha muerto. Esa definición no nos ayuda mucho cuando nos acercamos a la Biblia. Diateque, en cambio, significa fundamentalmente alianza. O sea que realmente la Biblia se refiere a una alianza antigua y a una alianza nueva. Tú recuerdas que en la misa, cuando se está consagrando la sangre de Cristo, decimos, este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Entonces, diateque es alianza y la Biblia tiene dos grandes partes, que son la antigua alianza y la nueva alianza. La verdad es que como han observado muchos predicadores, las alianzas de Dios con su pueblo fueron muchas. Uno puede pensar en la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés. Hay varias alianzas. Pero cuando se habla de la antigua alianza, fundamentalmente nos estamos refiriendo a la alianza hecha a través de Moisés. Y la nueva alianza es la alianza hecha en la persona y por el ministerio de Jesucristo. O sea que la Biblia tiene dos grandes partes. Una primera y gran parte es la alianza a través de Moisés. Y otra parte, mucho más breve, es la que tiene que ver con la nueva alianza, la alianza en Jesucristo. Repito, no son las únicas alianzas, pero son las principales. Pregunta, ¿por qué tenemos esa división? Es decir, ¿cuál es? Esta es la pregunta, ¿cuál es el gran cambio entre la antigua alianza y la nueva alianza? Entre la alianza en Moisés y la alianza en Cristo. ¿Cuál es el gran cambio? Ese gran cambio tiene que ver con la persona divina del Espíritu Santo. Vamos a explicarlo, porque esto nos va a ayudar inmediatamente a comprender el Evangelio según San Mateo. A ver, la antigua alianza, la alianza en la persona de Moisés y a través de Moisés, era una alianza que consistía en iluminar la conciencia. Es decir, mostrar claramente qué es lo bueno y qué es lo malo. A su vez, esta alianza estaba preparando, esta alianza con Moisés, estaba preparando, y eso se ve muy claramente en los libros del Antiguo Testamento, estaba preparando la nueva alianza. O sea que la antigua alianza servía para dos cosas. Qué bueno ver a la gente tomando sus apuntes, bendito sea Dios. La antigua alianza servía para dos cosas. Primera cosa, la antigua alianza servía para iluminar la conciencia, aclarar la conciencia, mostrar con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo propio de la alianza de Moisés. La alianza con Moisés muestra lo bueno y lo malo de muchas maneras. Algunas veces con mandamientos explícitos. No matarás, no levantarás falsos testimonios. Esas son rayas muy claras que muestran, de ese lado está lo malo y de este lado está lo bueno. Algunas veces la ley de Moisés obra así, pero otras veces la ley de Moisés es un poquito más sutil, si puede utilizar esa palabra. La ley de Moisés es más sutil cuando por ejemplo empieza a utilizar la terminología sobre lo puro y lo impuro. No podemos hacer una equivalencia exacta entre lo puro y lo impuro como si todo lo puro fuera bueno y todo lo impuro fuera malo. Por ejemplo, en la ley de Moisés, eso lo puede ver usted en el libro Levítico, en el libro de los Números, en el libro del Éxodo, en el Deuteronomio, en el libro de Moisés se dice que si una persona toca un cadáver, esa persona queda impura. No se quiere decir que los cadáveres sean malos y no se quiere decir que tocar a un cadáver sea necesariamente un acto perverso. No se quiere decir eso. Por eso repito, no hay una equivalencia exacta entre puro igual bueno e impuro igual malo en la ley de Moisés. Pero lo cierto es que esa terminología ayuda a formar una conciencia y ayuda a distinguir qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. La palabra clave nos la da el apóstol San Pablo. La ley de Moisés es un precioso instrumento pedagógico de Dios para iluminar la conciencia y conducirla a una alianza más perfecta. Eso podríamos decir que fue la ley de Moisés. La ley de Moisés es extraordinaria. La ley de Moisés es algo maravilloso. ¿Cuál de los pueblos tiene una ley semejante a la nuestra? Dice, casi podríamos comentar con orgullo el libro del Deuteronomio. La ley de Moisés es algo brillante. Además, la ley de Moisés brilla en la antigüedad como una clara diferencia con todos los pueblos vecinos. Usted puede darse cuenta que todos los pueblos vecinos tenían costumbres absolutamente depravadas en muchas cosas. Por ejemplo, el sacrificio de niños. Muchos papás sacrificaban a sus propios hijos a veces de maneras terriblemente violentas. No solo se contentaban con degollarlos que hubiera sido una muerte corta sino que a veces los quemaban vivos o los enterraban vivos. En Israel eso siempre estuvo prohibido. En materia de sexualidad el pueblo elegido, el pueblo hebreo se levanta como una torre luminosa en medio de todos los otros pueblos. Las costumbres de los otros pueblos solo las podemos considerar obscenas en comparación con lo que vivía el pueblo hebreo. Esto quiere decir que la ley en sí misma es algo muy bueno. Pero la ley tiene un gravísimo inconveniente y es inconveniente y es inconveniente es que la ley muestra que es lo bueno y que es lo malo pero no da las fuerzas no da la fuerza interior es aquí donde hay que mencionar aunque sea brevemente el capítulo número 31 de Jeremías siempre lo menciono y el capítulo número 36 de Ezequiel Jeremías capítulo 31 donde se habla de la nueva alianza y Ezequiel capítulo 36 donde se habla del nuevo corazón y del nuevo espíritu. Les daré un corazón nuevo dice Dios por boca de Ezequiel y les infundiré un espíritu nuevo. ¿Por qué Dios habla de un nuevo corazón y de un nuevo espíritu? Y ahora escucha lo que Dios dice a través de Jeremías en aquellos días Jeremías 31 versículo 31 en aquellos días sellaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza no va a ser como la alianza que sellé con sus padres que fueron infieles a mí esta vez voy a escribir mi ley en sus corazones. Entonces ¿cuál es la gran diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza la gran diferencia es que la antigua alianza solo iluminaba pero no daba la fuerza la nueva alianza la alianza en la sangre de Cristo la alianza que trae el don de la gracia el don del espíritu ya no solamente ilumina sino que también obra en nosotros adentro de nosotros podemos decir que la antigua alianza nos presenta las cosas delante de nosotros hagan esto que es bueno no hagan eso que es malo esa es la antigua alianza hagan esto que es bueno no hagan esto que es malo pero es que el mal es atractivo es que el mal seduce son muchas las herramientas del mal para seducir por ejemplo el mal te propone un placer más intenso o te propone una ganancia más rápida o te propone un esfuerzo más bajo o te propone una exaltación de tu yo esas cuatro cosas que acabo de decir son las cuatro principales herramientas del mal un placer más intenso un camino más rápido un esfuerzo menor o una caricia para mi ego yo simplemente hago lo que a mi me parece esa es la manera como el mal nos atrae entonces uno puede saber que algo es malo pero el saber que es malo no le quita atractivo por eso la antigua alianza se queda corta la alianza en Moisés se queda corta porque sigue siendo demasiado atractivo para nosotros el mal necesitamos otro tipo de corazón un corazón que se sienta tan irresistiblemente atraído hacia el bien un corazón que se sienta tan increíblemente fascinado por lo bueno y un corazón que esté tan interiormente defendido de lo malo que pueda rechazar la seducción del mal eso es lo que propone Dios ya en el antiguo testamento pero no se cumple en las páginas del antiguo testamento en las páginas del antiguo testamento que te encuentras lo que encuentras en realidad es fracasos muchos fracasos y el antiguo testamento en su conjunto acaba como un terrible fracaso siempre cito el libro de Daniel en el capítulo 3 allí donde leemos estas palabras ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando es decir el libro de Daniel y el libro de Baruc y la algunas de las páginas finales del profeta Isaías y muchos otros textos del antiguo testamento muestran el terrible fracaso fracaso de que naturaleza fracaso de saber lo que es bueno y sin embargo no poder realizarlo fracaso de saber lo que es malo y sin embargo no lograr evitarlo el apóstol San Pablo al final del capítulo séptimo de la carta a los romanos resume este drama con las siguientes palabras lo que es bueno no lo hago deseo lo bueno y termino haciéndolo malo ese es el drama de la antigua alianza y si eso te ha pasado a ti no te desanimes simplemente quiere decir que estás en camino y que el nuevo testamento la nueva alianza es una gran noticia para ti entonces aquí termina nuestra segunda parte en la primera parte hemos hablado de cómo es el lenguaje de la biblia y hemos utilizado la palabra intersubjetivo repasemos la frase clave lenguaje intersubjetivo es aquel lenguaje que se apoya en hechos se apoya en los hechos pero le da énfasis no a los datos sino a los significados al sentido al impacto lo que esto ha traído a mi vida esa es la biblia en su conjunto luego hemos recordado que la biblia tiene antiguo testamento o antiguo alianza y nuevo testamento nueva alianza el antiguo testamento o antiguo alianza está dominado por la ley de moisés de hecho todos los profetas van a remitir van a remitirse a la ley de moisés y van a confrontar una y otra vez al pueblo y a los reyes con la ley de moisés la ley de moisés es preciosa la ley de moisés muestra ilumina la conciencia y tiene una gran altura moral pero la ley de moisés se queda corta porque porque nos muestra lo bueno pero no nos da las fuerzas esa fuerza quiere decir que hay una diferencia cualitativa una diferencia total entre el antiguo y la nueva alianza y por eso debemos decir el nuevo testamento no es una prolongación del antiguo testamento el nuevo testamento y esta palabra le fascinaba a jesucristo y le fascinaba a san pablo es la plenitud del antiguo testamento porque el nuevo testamento busca lo mismo que quería el antiguo testamento es decir que nosotros viviéramos en plena amistad con dios que busca lo mismo pero el nuevo testamento si lo logra y el antiguo no y por qué porque el antiguo testamento solo se dirigía a nuestra mente mientras que el nuevo testamento se dirige a nuestra mente a nuestro cuerpo óyelo bien a nuestro cuerpo a nuestro corazón a nuestros afectos allá llega y como llega como se escribe esa nueva ley en nosotros el espíritu santo entonces lo propio de la nueva alianza es el espíritu santo decía santo tomás de aquí no eso se encuentra al final de la prima secunde decía lo nuevo del nuevo testamento es el espíritu santo porque es el espíritu santo el único el único que puede escribir la ley de dios en nosotros hay experiencia del espíritu santo por supuesto por supuesto que hay experiencia del espíritu santo además muchos de nosotros a pesar de que no somos santos si tenemos experiencia del espíritu santo por ejemplo cuando tú empiezas a sentir perdón cuando empiezas a sentir gusto por las cosas de dios y cuando empiezas a sentir disgusto de cosas que antes te gustaban mucho hace poco estaba hablando con unos amigos teníamos reunión de directorio y uno de ellos decía yo me pongo hoy a escuchar la música que me fascinaba hace ocho años diez años y la verdad no le encuentro gusto es más me disgusta me disgusta ese cambio fíjate que él no está hablando de lo bueno y lo malo la santidad el pecado está hablando de gusto dios te cambia los gustos dios te cambia los gustos dios es el único que te puede cambiar sin violentarte si alguien si cualquier otro ser ángel u hombre quiere cambiarte desde fuera en realidad te está esclavizando eso se llama esclavitud cuando yo pretendo imponer yo ser humano pretendo imponer mi voluntad sobre ti ser humano eso se llama dominación manipulación o esclavitud eso es el nombre que tiene pero cuando hablamos de dios es distinto hay unas comparaciones tan bonitas que utilizan los padres de la iglesia como se puede cambiar algo sin volverlo otra cosa y voy a decir una frase un poquito filosófica como se puede cambiar algo de manera que sea más el mismo o ella misma te lo voy a decir imagínate que yo tengo aquí sembrada en una pequeña matera tengo una plantita por ejemplo una plantita de frijol esa plantita mide tres centímetros y medio ahí está mi pequeña plantita de frijol yo quiero mi plantita de frijol y empiezo a cuidarla le echo agua la acerco al sol de manera que unos cuantos días después mi plantita ya no mide tres centímetros y medio ahora mi planta está más robusta y mide ocho centímetros ¿cambió la planta? pues sí claro que cambió antes media tres centímetros y medio y pesaba veintidós gramos ahora mide ocho centímetros y pesa cincuenta y cuatro gramos ¿cambió? claro que cambió pero tú dirías que yo he violentado a esa planta claro que no la he ayudado a que ella sea ella misma ese es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no viene a violentarte viene a que tú llegues a ser todo lo que tú puedes ser si yo de hecho no le he hecho esa agua si yo no riego con esa agua esa plantita si yo no la pongo al sol porque digo voy a respetar la libertad de la plantita si yo respeto la libertad de la plantita sin darle el agua el aire la luz que necesita en realidad no la estaba ayudando la estaba matando ese es el Espíritu Santo en nosotros entonces el Espíritu Santo me hace distinto a mí soy distinto si pero entonces me volvió otra persona no y esta es la maravilla de un verdadero proceso de formación o de dirección espiritual de hecho de toda de toda predicación si es buena y fiel al Señor toda buena predicación todo buen proceso de formación tiene una sola preocupación si a mí no me gusta el frijol si no me gusta la naranja y yo trato a toda costa que el frijol se vuelva naranja y que se vuelva naranja estoy violentando la planta el Espíritu Santo llega a nosotros y hace de nosotros criaturas nuevas pero no nos violenta yo puedo decir desde que el Espíritu Santo llegó a mi vida soy plenamente yo ahora si soy yo ahora he llegado a ser yo ahora empiezo a existir ahora soy verdaderamente hombre decía hermosamente San Ignacio de Antioquía en cambio el pecado supone una alienación alienus en latín significa ajeno el pecado si me vuelve algo que yo no soy el pecado me violenta me violenta desde dentro pero me violenta y esto se nota especialmente cuando toma fuerza a medida que el pecado va tomando fuerza y fuerza la persona empieza a sentir miedo o asco o repugnancia y por eso muchos procesos de conversión como ustedes los habrán visto en los buenos retiros espirituales contienen frases como esta llegue el momento en el que yo me pregunté dice alguien dando su testimonio llegó el momento en el que yo me pregunté hasta donde voy a llegar llegó el momento en el que yo me pregunté que más me tiene que pasar llegó el momento en el que yo me pregunté ya no puedo bajar más ya no puedo estar peor el pecado metiéndose dentro de nosotros nos aliena es decir deforma lo que nosotros íbamos a hacer en cambio el espíritu santo si que nos transforma pero nos transforma no violentándonos sino llevándonos a la plenitud a la que estábamos llamados decía hermosamente el papa benedicto en la jornada mundial de la juventud en colonia hace ya unos cuantos años decía Dios no viene a quitar Dios viene a perfeccionar Dios no es un ladrón de tu alegría ni un ladrón de tu juventud ni un ladrón de tus talentos en cambio el pecado si que lo es claro el pecado para tener fuerza en ti tiene que darte algo si no te diera nada pues nadie pecaría por eso hemos hablado de las cuatro grandes estrategias del pecado a ver si me logro acordar de ellas las cuatro grandes estrategias son te voy a dar un placer las promesas del pecado son te voy a dar un placer más intenso te voy a dar un camino más corto te voy a quitar esfuerzo o te voy a acariciar tu yo esos son los cuatro las cuatro promesas malditas se llaman las promesas malditas del pecado y claro si el pecado no prometiera eso si el pecado no ofreciera eso nadie pecaría el pecado tiene que darte algo porque si no te diera algo pues tú ni tú ni yo pecaríamos y el pecado siempre nos da una de esas cuatro cosas o varias de ellas pero con esas cosas que nos da el pecado finalmente nos aliena entonces ya tenemos una explicación sobre cómo es el lenguaje bíblico y sobre cómo es el antiguo y el nuevo testamento lo nuevo del nuevo testamento es que viene el espíritu santo eso es la novedad la gran novedad pero todavía tenemos muchas preguntas por responder poco a poco a medida que vayamos entrando en estos temas bíblicos que yo espero que ustedes disfruten tanto como yo vamos a poder avanzar nuestro siguiente punto es y el evangelio que es o sea ya sabemos un poco lo que son los escritos de la biblia que tienen como característica común el lenguaje intersubjetivo y ya tenemos también un dato sobre cuál es la diferencia fundamental entre el antiguo testamento que solamente iluminaba y el nuevo testamento que escribe adentro de nosotros muy adentro de nosotros escribe el querer de Dios y así nos hace distintos ¿qué son los evangelios? muchas personas se imaginan que los evangelios son biografías de Jesucristo no no es la mejor definición recuerda lo que dijimos del lenguaje intersubjetivo lo propio del lenguaje intersubjetivo que es que yo te voy a contar de Cristo que que es lo que me interesa contarte de Cristo pues lo que me interesa contarte de Cristo no es cuál era el color de sus ojos cuál era su estatura cuál era su plato preferido no lo que me cuentan los evangelios es qué fue lo que Cristo hizo en la vida de unas personas entonces aquí sí que cabe con todas las letras la palabra testimonio es puro lenguaje intersubjetivo correcto y es testimonio entonces los evangelios que son son testimonios testimonios podemos decir que cada evangelio es una especie de racimo de testimonios cada evangelio recoge multitud de testimonios y esos testimonios que me quieren decir que hizo Jesucristo en nuestra vida que son los evangelios son testimonios son relatos que nos cuentan que hizo Jesucristo en la vida de una gran cantidad de personas no son sólo los evangelistas obviamente los evangelistas fueron tocados profundamente por el misterio de Cristo eso no hay duda los evangelistas fueron tocados por Cristo pero lo que ellos cuentan no es solamente su experiencia recuerden como empieza el evangelista San Lucas muchos han querido contar los hechos que sucedieron entre nosotros también yo me he puesto a investigar todo desde el principio o sea que los evangelistas no están hablando solamente de un testimonio individual el de cada uno de ellos sino que ellos a su vez han recogido muchos otros testimonios y esos múltiples testimonios unificados en un relato coherente esos son los evangelios esto explica dos cosas primero porque tenemos varios evangelios pues tenemos pues tenemos varios evangelios porque hay varias maneras de acercarse al misterio de Jesucristo yo puedo acercarme al misterio de Cristo desde un enfoque o desde otro en unos momentos vamos a ver cuáles son los principales énfasis de cada uno de los evangelistas y luego diremos una última palabra sobre San Mateo que es el primero que nos interesa entonces cuáles son cuáles son estas distintas miradas qué es lo que ofrece cada una de estas miradas mira es apenas normal cuando nos encontramos con una persona que es absolutamente fascinante no tiene nada de extraño que alguien se fije más en algo y otro se fije más en otra cosa por ejemplo un personaje muy admirado por mucha gente en el mundo es mi tocayo en este caso yo llevo su nombre Nelson Mandela mucha gente admira a Nelson Mandela no lo estoy canonizando sé que hay aspectos muy cuestionables en la vida de él no se trata aquí de hacer un elogio a Nelson Mandela simplemente estoy diciendo que es un tremendo líder moral que tuvo un tremendo impacto en un país que es Suráfrica Nelson Mandela impactó a muchísimas personas es apenas natural que algunas personas destaquen su capacidad de resistencia incluso podemos utilizar aquí esta palabra que ahora es tan frecuente resiliencia realmente Nelson Mandela dio unas muestras de resistencia muy grandes pero por otra parte Dios muestra de sabiduría o dio muestras de justicia entonces si leemos varias biografías ahí si biografías de Nelson Mandela pues nos vamos a encontrar con que un biógrafo hace énfasis en una cosa y otro en otra por eso tenemos también varios evangelios porque los distintos evangelios tienen distintos énfasis hasta ahí vamos bien pero también nos damos cuenta que nos están hablando del mismo Cristo es decir ellos han recogido testimonios de vidas que fueron impactadas por alguien y ese alguien que es nuestro Señor Jesucristo ese alguien es el mismo es el mismo Cristo entonces a veces utilizo esta comparación creo que puede servir es como cuando en un lugar hay distintos reflectores y cada reflector nos da una perspectiva distinta sobre la misma persona fundamentalmente que es cada uno de los evangelios cada uno de los evangelios es un testimonio testimonio de que testimonio de que hizo Cristo en las vidas de estas personas a algunos les impactó más algo y a otros otra cosa entonces hagamos la lista de estos impactos lista de impactos que es lo que más le impactó por ejemplo a Marcos muchos autores coinciden en decir que lo lo que más impacta a Marcos y a las personas con las que Marcos tuvo relación algunos hablan de la comunidad marcana no se utiliza la expresión marciana porque esto no es de Marte es de Marcos la comunidad marcana a mi no me gusta tanto hablar de la comunidad marcana las razones por las que no me gusta tanto hablar de esas comunidades post pascuales supera los límites de tiempo de esta conferencia pero solo le digo que no me gusta hablar tanto de las comunidades como si fuera una sola comunidad en la que Marcos tuvo toda su información Marcos en todo caso a partir de su experiencia una experiencia dada fundamentalmente por la gracia del espíritu de su diálogo con los apóstoles porque este Marcos tenía como nombre más completo Juan Marcos y este Juan Marcos fue amigo fue cercano fue colaborador del apóstol Pablo y después del apóstol Pedro yo creo que estuvo bastante cerca de fuentes muy importantes por consiguiente bueno Marcos Marcos hace énfasis en que ese es un pequeño cuadro que vas a hacer ahí que te va a gustar Marcos hace énfasis en las obras de Cristo las obras de Cristo lo que Cristo hace esto incluye sus milagros esto incluye como Cristo cambia la vida podemos decir que el mensaje central de San Marcos es Cristo es capaz de cambiar tu vida Cristo es Cristo es un agente profundo de cambio en tu vida las obras de Cristo lo que Cristo hace pero no entendido simplemente como una lista de milagros sino más bien como un testimonio de todo lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona ¿qué le impactó tanto a Mateo? Mateo nuestro muy querido Mateo el evangelista sabemos que hay otras personas que usan ese nombre Mateo el evangelista gran santo hace énfasis en las palabras un porcentaje alto realmente alto del evangelio según San Mateo son las palabras de Cristo si Dios nos permite tendremos que volver claro sobre este tema pero por ahora quiero destacar algo cuando decimos las palabras de Cristo hay que tener cuidado de no ver a Cristo simplemente como una continuación de los rabinos una continuación de los maestros de los sabios o de los profetas recuerda que la palabra que nos gusta no es la palabra prolongación ni es la palabra continuación sino es la palabra plenitud tenemos gente super atenta esto es una bendición plenitud o sea que Cristo no es un maestro más en una lista de maestros no es un profeta más en una lista de profetas no es un sabio más entre tantos sabios que el mundo ha tenido Cristo es la plenitud de la profecía Cristo es la plenitud de la sabiduría Cristo es la plenitud de lo que Dios quería y podía decirnos por eso una frase clave en San Mateo es yo yo no he venido a destruir la ley yo no he venido a derogar la ley yo he venido a a que a darle plenitud a darle plenitud pero eso por supuesto aparece dentro de San Mateo aparece fundamentalmente con las las que las palabras entonces para recordarlo como herramienta mnemotécnica Marcos las obras Mateo las palabras Lucas Lucas mira a la persona de Cristo y podemos decir que Lucas es el gran evangelista de la humanidad de Cristo esa es una posible definición podríamos decir también los afectos de Cristo pero tal vez la palabra que más se ajusta es el corazón de Cristo el corazón de Cristo Lucas es el evangelista que más va a enfatizar en la misericordia del Señor Lucas es el evangelista que más va a enfatizar en las expresiones externas del afecto de Cristo su ira su miedo hasta derramar gotas de sangre este es el evangelista que nos dice que Cristo derramó gotas de sangre en Getsemaní la alegría de Cristo cuando dice te alabo padre señor de cielo y tierra porque esto lo has ocultado a los sabios y entendidos y lo has revelado a la gente sencilla entonces Lucas nos ayuda a acercarnos al corazón de Cristo Marcos las obras Mateo las palabras Lucas el corazón y luego Juan podemos decir que Juan nos acerca en cuanto es humanamente posible usando palabras humanas nos acerca al misterio de Cristo el misterio más profundo de Cristo entonces tenemos cuatro grandes reflectores que son los evangelistas y cada uno de esos reflectores nos está ayudando a acercarnos a la persona de Cristo necesitamos a uno a dos a tres yo digo necesitamos como toda la iglesia a los cuatro pero según el proceso que lleva cada persona tal vez es más fácil empezar por Marcos seguir por Mateo continuar con Lucas y concluir con Juan siempre necesitaremos de los cuatro y los cuatro evangelistas aparecen siempre a lo largo del año litúrgico a veces con mayor énfasis de uno o de otro por ejemplo para los domingos existen los ciclos la iglesia ha dispuesto que en los domingos de este año que es ciclo C escuchemos sobre todo a San Lucas el año entrante será ciclo A y escucharemos en los domingos sobre todo a Mateo el siguiente año será ciclo B y escucharemos a San Marcos a San Juan lo escuchamos todos los años especialmente en las lecturas del tiempo pascual bueno ahí tenemos una presentación sobre los evangelistas que hemos hablado hemos hablado de como es la Biblia que tipo de lenguaje tiene para que usted no se deje asustar ni humillar por cualquier tonto o astuto que quiere ya agrietarle la fe el lenguaje de la Biblia es intersubjetivo es un lenguaje testimonial tiene una base en hechos pero lo que le interesa no son los datos sino los significados luego hemos comentado de manera resumida la gran diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento y luego hemos comentado que tienen de particular los evangelios y cuáles son como las consignas o propósitos principales de cada uno de ellos nuestro siguiente punto que ya no veremos hoy para no exagerar nuestro siguiente punto va a ser darnos cuenta que Mateo tiene una cantidad de colecciones de palabras de Cristo ya dijimos que Mateo enfatiza en las palabras de Cristo no presentándolo como un maestro más sino como aquel maestro en el que está la plenitud de toda enseñanza y la plenitud de toda ley Mateo agrupa palabras de Cristo la colección más famosa de las palabras de Cristo está en los capítulos 5 6 y 7 de San Mateo esos tres capítulos de San Mateo son conocidos como el sermón de la montaña Mateo tiene cinco discursos o sermones el más largo y en cierto sentido el decisivo para las posturas teológicas que nos ofrece San Mateo sin duda es el sermón de la montaña con el favor de Dios en un próximo encuentro avanzaremos sobre ese hecho no vamos a tomar cada uno de los discursos de Mateo en este caso no es nuestra preocupación que ustedes sean especialistas en Biblia lo que queremos es que cada vez se sientan más cerca de la Biblia y cada vez puedan sentir al pasar por esas páginas el Señor me está hablando el Señor está haciendo su obra en mí gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el buen principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén